Tranquilo, Famatina lógicamente que no se toca. Lógicamente que no se toca, que nosotros tenemos que cuidar las cosas hermosas que tiene nuestra tierra y los recursos y que están muy bien empezar a tomar conciencia y que las redes sociales sirvan para estar atentos y que cuidemos nuestro patrimonio que para eso lo tenemos.